Sí. Haush, haush, bienvenido, Isaacá. Estamos aquí en el proyecto de Hablan los Guardianes de la Tierra, los guardiados de la Tierra Fala, y quería preguntar a vosé, como payé de su pueblo Uniquín, líder espiritual de su aldea, para las personas de mi mundo, para las personas, hay muchas personas en España, en Europa, que no conocen todavía lo que significa el término payé, lo que significa la palabra payé, lo que significa ser payé. ¿Vosé podría compartir un poco sobre eso? Haush, soy Antonio. Entonces, quería hablar un poquito. Las personas que no me conocen son Isaac Arruy. Soy maestro de mi comunidad y también líder de mi aldea, y también responsable del centro Isakai no Bakú, donde nosotros hacemos nuestras ceremonias, nuestros rituales de cura, juntamente con las personas que vienen a nuestra comunidad. Para nosotros, la definición del payé, la definición de las personas curanderas de nuestro pueblo, tenemos los varios tipos de pajé medicinales, también dentro de nuestra comunidad, tenemos los pajé medicinales, pajé de rapé, y también los maestros de ceremonias, que son conductores de las medicinas de Nishipán, durante los rituales, y la verdadera identidad de nuestro pueblo. definimos que los verdaderos pajé solamente uno, que son los grandes espíritus, que traen la sabiduría para nuestro pueblo. Nosotros somos conductores de las medicinas, tenemos los conocimientos a través de la madre naturaleza, que es la que proporciona todas las medicinas sagradas. Y junto a los conocimientos de nuestro pueblo ancestrales, hacemos con que estas medicinas se tornen curanderas, a través del poder del grande espíritu, a través del poder de la medicina de la floresta, y nos conducimos para que pueda ser la cura y los pueblos que nos han procurado, tenerlos visitados. Entonces, hacemos parte de una mediación de las medicinas. Entonces, todos los conocimientos ancestrales de nuestro pueblo, de mi comunidad, vienen trazéndolos diante de eso. Y esto para mí, y los pajé definimos como los idealizadores de la cura trazidas por las medicinas, trazidas por las medicinas sagradas, de la sananga, de la defumación, del baño tradicional, de la medicina de Nishipan, y también los rezos de los pajé curanderos que tenemos. Entonces, esto que definimos como lo que representa para nuestro pueblo. Houshi, Houshi, Houshi. Houshi, Houshi. Muchas gracias, Isaac. Y entonces, es importante, es que yo siento que en nuestro mundo moderno, nuestro mundo occidental, la vida en las ciudades, todos los grandes avances, todas las grandes tecnologías, todo lo que tenemos, realmente yo siento que falta una pieza fundamental para el equilibrio en nuestra relación con el pueblo, con la tierra. En nuestro mundo se suprimió la figura del pajé, la figura del chamán, se cambió, por así decir, por el cura, por la iglesia, pero la responsabilidad que sostiene un pajé, por así decir, como el cuidador, como el mantenedor, como el guía, también el que mantiene la coherencia espiritual de su pueblo, el que mantiene el equilibrio con la fuerza de la naturaleza. Yo creo que realmente falta reconocer esa figura en mi mundo para retornar un equilibrio hacia la vida, hacia la vida natural, con la naturaleza, con nuestro hermano. ¿Cuál sería el papel, la función del pajé como para mantener el equilibrio de su pueblo en la relación con la naturaleza o como va a ir vosotros? Compreí dos planes para vosotros, o cual para mí, compreí un negócio de queijo grande, que parece ser más barato de comprar. Entonces, Antonio, las cosas del mundo, lo papel es muy importante de nuestros pajé, en la comunidad, tras un equilibrio mucho fuerte, porque a través de ellos, de nuestros pensamientos, fortificamos la salud de nuestro pueblo, mantemos los equilibrios de nuestra comunidad juntamente con la floresta. y tenemos la armonía de los saberes y que todo puede mejorar a cada día. Entender un poco de cómo estamos haciendo nuestros trabajos, cómo estamos viviendo y con nuestra familia para que no puedan suceder cosas ruins. Diante del mundo, las proporciones de las medicinas, los conocimientos del pueblo pueden traer las definiciones de cómo vivir mejor, de cómo hacer las cosas mejor, con el amor, con la paz, con la alegría, sin destruir la naturaleza, sin destruir otras personas, sin perseguir con otras personas, porque la medicina trae este pensamiento, trae este trabajo de cura espiritual y material, para que las personas puedan adquirir el amor, la paz, la alegría de vivir sin poder destruir otras personas. Entonces trae este pensamiento para todas las poblaciones, todos los pueblos que identifican con la sabiduría ancestral de nuestros ancianos, la sabiduría ancestral de un pueblo. Entonces se define mucho la cuestión de los conocimientos, de las tradiciones que vienen buscando. El mundo necesita conocer las medicinas que pueden ayudar. Y siempre tengo dicho en mi trabajo que el mundo todo vive en un mundo de ilusiones, muchas cosas ruines sucediendo, muchas cosas en el mundo trae cosas negativas para todo el pueblo. Y la medicina trae la realidad, trae los buenos pensamientos, y eso puede hacer con que las personas entiendan los verdaderos significados de una familia, de una persona, el verdadero significado de cómo ayudar al próximo, el significado de cómo mantener la armonía entre su familia, entre su persona, entre el equilibrio espiritual y material. Entonces, los parreros, la medicina, trae eso para nuestro pueblo y también puede llevar eso para todos los pueblos, todos los conocimientos, entender más sobre nuestra realidad interior, para que podamos agir de una forma que venga a transformar, ayudar los pueblos que estamos precisando, ayudar nosotros, a nosotros, a nosotros mismos, dentro de nuestra espiritualidad. Houshi Houshi. Houshi Houshi. Sí. Prácticamente también me ha respondido a la siguiente cuestión, porque para mí es fundamental la figura del Pallé o del Taita o del sacerdote originario dentro de la comunidad, dentro de un pueblo, dentro de una aldea, como el conocedor, como el que puede guiar, el que puede mostrar los caminos correctos para llegar a todo esto, a toda esta buena vida de alegría, de bienestar, de equilibrio con la naturaleza. Es fundamental ese papel de esas personas que soy Pallé. entonces la pregunta siguiente era también cómo, aunque ya la he respondido un poco, pero cómo las plantas sagradas, las plantas de los Pallés, las medicinas sagradas que usan los Pallés son rituales, cuál es la cura que tienen, me refiero, en qué pueden ayudar a los desequilibrios que se encuentra ahora mismo la humanidad, que se encuentra el hombre moderno, de desconexión, de falta de sentido, de estar como corriendo sin llegar a ningún lugar. Entonces, la medicina traz mucho la cuestión de nuestro propio interior. Primero, las medicinas trazem ese conocimiento de nosotros entendernos quién somos nosotros y cuál es nuestro papel también diante de la sociedad, del mundo. y la medicina trae esa visión para las personas entender mejor el significado de estar viviendo en la vida. Porque hay muchas personas que achan que cuando están pasando por el proceso diante de la medicina, muchos culpan la medicina que está traziendo cosas fuertes, pero la medicina en sí no maltrata a nadie, trae la paz y la alegría. Todo esto que viene de la cobranza diante de la medicina son nuestros defectos que tenemos diante de la sociedad. Muchas de las cosas que hacemos sin pensar, sin pensamiento, y todo esto ocasiona una cobranza diante del uso de la medicina. Entonces, cuando nosotros pasamos por este proceso, las cosas van saindo con más claridad para que podamos adquirir cosas mejores diante de nuestras caminadas. Muitos encontré durante mi caminada muchas personas con depresión, con cosas que vontade de desistir de la vida, vontade de desistir de la familia, porque no se hace propósito, y la medicina traza mucho eso para las personas, traziendo las cuestiones de que todo es posible através de paz, de alegría, de amor, de amizade con las personas, porque esto viene mejorando a cada día. Nuestro povo dificilmente tiene discusiones, dificilmente tiene cosas pesadas, porque siempre estamos utilizando la medicina, siempre estamos viviendo en alegría, en harmonía, compartilhando uno con otro, y la medicina trae eso, trae la sabiduría del compartilhamento, trae la sabiduría de la estructura espiritual de nuestra vida, entender cuál es de otras personas también, para podemos ayudar, podemos compartir la alegría de vuelta, para las personas podamos suspirar y ver la realidad, que todo en nuestra vida depende de nosotros, depende de nos mismos, depende de nuestra capacidad, y la medicina trae eso, para que cada día, cada proceso de nuestra vida venga se transformando, ni todo en nuestra vida va a ser alegría, pero también ni todo en nuestra vida va a ser tristeza, entonces siempre en equilíbrio esto, cabe a nuestras otras personas entender y la medicina trae ese entendimiento para nosotros, trae ese sentimiento para nosotros, de que somos personas capaces de realizar, somos personas capaces de buscar cualquier identidad, entonces trae a través de deformación del baño, para tirar los maus pensamientos, tirar las cosas ruines que están en nuestros redondos, para que las cosas puedan prosperar, puedan traer más alegría, paz, salud en nuestros caminos. Entonces esto. Sí, mucho gratidado, muchas gracias y bueno, pues es así, ¿no? Te reconozco que yo también he podido convivir y conocer y ver cómo la medicina cura y cómo la medicina te muestra lo que estás creando y cómo te ayuda a hacer los cambios para que tú puedas tener una vida mejor y puedas ver nuevos caminos y bueno, pues para mí tiene un valor incalculable incalculable vuestras tradiciones, vuestros conocimientos, las medicinas sagradas de la de la madre tierra y por eso pues estoy estoy dedicándome, estoy compartiendo y estoy guiando también a través de la medicina y bueno, pues muchas gracias ha sido muy esclarecedora, ha sido muy bueno todo lo que ha compartido y y yo creo que que está bien que si quieres compartir algo más pero yo creo que para el tema de hoy de qué significa ser para y el valor que tienen y cómo pueden ayudar a la situación que se encuentra ahora mismo la humanidad de colapso, de enfermedad, de falta de sentido, pues han sido las palabras perfectas las que las que nos has traído entonces pues si quieres no ha podido entrar al final tampoco Pucarazú vamos a ver si podemos arreglar para la próxima reunión pero te agradezco tu presencia y tu conocimiento y tus palabras y estamos caminando juntos gracias 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 a tu persona por las personas que representan en mi comunidad también como hermano como persona querida en nuestro pueblo también y desde aquí estamos nosotros estamos en la espera de las personas para poder entender un poco mejor el sentido de nuestra de nuestra comunidad de nuestras medicinas que todo pueda tener su tiempo y su hora nosotros no podemos ter presa porque todas nuestras formaciones todas nuestras cosas que vienen conforme lo de rezo de rezo de grande espíritu entonces todo acontece en una hora certa en un momento certo entonces esperamos y nunca bajamos la cabeza siempre enfrentamos nuestras dificultades nuestros pensamientos con las cosas buenas la alegría la salud y la paz la unión lo fortalecimiento de la familia de nuestros hijos de nuestro pueblo siempre viene a través de nuestro corazón esto siempre trae armonía la paz alegría y y pas chau 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 pronto estaremos de nuevo en vuestra aldea trabajando chau 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 chau